Bienvenidos a ¿Por qué? ¿Sabes qué tiene en común un cocodrilo, un pez, una tortuga, una víbora y una hormiga? Pues que todos son animales de sangre fría. ¿Y por qué son de sangre fría? ¿Qué tipo de animales son de sangre fría y cómo se adaptan a su entorno? En este video te lo vamos a explicar todo, así que quédate con nosotros y prepárate para descubrir el fascinante mundo de los animales de sangre fría. Los animales de sangre fría son aquellos que no pueden regular su temperatura corporal por sí mismos, sino que dependen de la temperatura del medio en el que viven. Por eso se les llama también animales ectotermos, que significa que obtienen el calor de fuera. Esto les permite ahorrar mucha energía, ya que no necesitan comer tanto como los animales de sangre caliente, que son los que pueden mantener una temperatura constante independientemente del ambiente. Pero también les impone algunos retos, como tener que buscar dónde calentarse o enfriarse según las condiciones climáticas, o tener que soportar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar a su metabolismo y a su actividad. Los animales de sangre fría se pueden clasificar en varios grupos, según su forma de vida y sus características. Primero veamos a los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados que tienen la piel cubierta de escamas o placas. Algunos tienen patas y otros no, se reproducen por huevos y respiran por pulmones. Hay algunos que quizás conozcas como los lagartos, serpientes, cocodrilos, tortugas y tuataras. Los reptiles también son animales ectotermos, es decir, que su temperatura varía según la del exterior. Por eso suelen buscar lugares soleados para calentarse y aumentar su actividad, o lugares frescos para enfriarse y reducir su metabolismo. Algunos reptiles también son capaces de entrar en un estado de letargo o hibernación, cuando las condiciones son muy adversas, como por ejemplo algunas especies de serpientes de cascabel. Ahora veamos a los anfibios. Estos son animales vertebrados que tienen la piel desnuda y húmeda. Tienen cuatro patas y se reproducen por huevos. La mayoría de ellos pasan una parte de su vida en el agua y otra en la tierra. Entre los anfibios hay ranas, sapos, salamandras y cecilias. Son animales ectotermos, pero también tienen cierta capacidad de generar calor por su metabolismo. Sin embargo, su temperatura depende mucho de la humedad y la evaporación. Por eso, los anfibios suelen vivir en lugares húmedos y frescos, donde pueden mantener su piel hidratada y evitar la desecación. Algunos anfibios también pueden entrar en un estado de estivación o hibernación cuando las condiciones son muy extremas. También existen muchos insectos que son ectotermos. Bueno, en realidad es la mayoría. Estos en su mayoría son pequeños animales invertebrados que tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Tienen seis patas y dos antenas. Algunos tienen alas y otros no. Se reproducen por huevos y respiran por tráqueas. Entre los insectos están las hormigas, abejas, mariposas, escarabajos, moscas y muchos más. Como ya dijimos, son animales ectotermos, pero también pueden generar algo de calor por su actividad muscular. Su temperatura depende de la temperatura del aire y de la radiación solar. Por eso, los insectos suelen buscar lugares cálidos y protegidos, donde pueden mantener su temperatura y su actividad. Algunos también pueden entrar en un estado de diapausa, como las mariposas monarca, grillos, entre otros, cuando las condiciones son muy desfavorables. Son los animales de sangre fría más abundantes y diversos. Se estima que hay más de un millón de especies de insectos, que representan el 80% de todas las especies animales. Se han adaptado a todos los ambientes y ecosistemas, desde los polos hasta los trópicos, desde el aire hasta el agua. Por último, veamos a los peces. Estos son animales vertebrados que tienen el cuerpo cubierto de escamas o piel. Tienen aletas y branquias. Se reproducen por huevos o por viviparidad, como los peces bupis y los molis, que son conocidos por su popularidad en acuarios. Viven en el agua, ya sea dulce o salada. Entre los peces hay tiburones, rayas, salmones, truchas, atunes, doradas y muchos más. Son animales ectotermos, pero también pueden generar algo de calor por su circulación sanguínea. Su temperatura depende de la del agua y de la profundidad. Por eso, los peces suelen buscar zonas donde el agua tenga la temperatura adecuada para su supervivencia y su actividad. Algunos peces también pueden entrar en un estado de torpor o invernación cuando las condiciones son muy severas, aunque no experimentan un estado de hibernación en el sentido clásico, sino más bien pueden mostrar cambios a su comportamiento y metabolismo en respuesta a las variaciones estacionales, especialmente en climas más fríos, como por ejemplo la carpa, el lucio, la perca y otros peces de agua dulce, pero como ya dijimos, estos cambios no son tan pronunciados como en los animales que verdaderamente hibernan. Los peces son los animales de sangre fría más numerosos y variados. Se estima que hay más de 30.000 especies de peces, que representan el 50% de todos los vertebrados. Ahora veamos cuáles son los ectotermos con las habilidades más increíbles. Te sorprenderás al ver cuáles son. El animal de sangre fría más rápido es el pez vela, que puede alcanzar los 110 kilómetros por hora. ¿Te imaginas esa velocidad en un pez? El más grande es el cocodrilo marino, que puede medir hasta los 6 metros y pesar más de una tonelada. Imagina a 3 personas paradas una décima de otra. Es más o menos la medida que tendría. El más venenoso es la rana punta de flecha, que tiene una toxina capaz de matar hasta 10 personas. Imagínate la letalidad de ese veneno. Y el más raro es el ajolote, que es un anfibio que nunca llega a la edad adulta y que puede regenerar sus extremidades e incluso su cerebro. Es un gran superpoder, ¿no crees? Como has visto, los animales de sangre fría son muy diversos y tienen muchas adaptaciones para vivir en diferentes ambientes. Son animales increíbles que merecen nuestro respeto y nuestra protección. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a por qué. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuro contenido. Nos vemos en el próximo video.